Hola a todos, ¿cómo están? ¿Estás estudiando para ser piloto o es piloto uno de tus sueños? ¿O simplemente te apasiona este mundo de la aviación y te interesan todos estos temas? Pues bueno, volar no es todo lo que debemos tener en cuenta nosotros como pilotos. ¿Sabías que no podemos volar con una simple gripa? ¿Sabías que nosotros como pilotos estamos más expuestos a la radiación solar? ¿Sabías que nuestra piel se reseca más de lo normal? Pues bien, ser piloto no solo implica solo volar un avión, debemos conocer nuestros cuerpos y nuestras capacidades y lo más importante es saber cómo el volar afecta a nuestros cuerpos. Quédense por aquí y les hablo de todos estos temas médicos que afectan a los pilotos, sean todos bienvenidos. Primero que todo, todo piloto debe tener adicional a su licencia de piloto un certificado médico. Este es dependiendo del país, ya que cada país tiene unas categorías y unos tiempos de validez específicos y referente a esto, la pregunta que más me hacen es porque tienen problemas visuales. ¿Pueden volar? La respuesta es sí. Desde que el problema se solucione con gafas o con lentes, ellos pueden volar, solo que deben de tener unas gafas adicionales mientras se vuela. Otro es sobre la estatura. No importa la estatura, ya los aviones vienen para mover las sillas en todas las direcciones. Entonces, esto es bueno, para hablar de este tema, para hablar de esta parte de este tema, pueden mirar bien los requisitos de cada país y visitar un médico aeronáutico para darle un veredicto más acertado sobre esto. El tema del que les quiero hablar hoy es cómo afecta a nuestros cuerpos, empezando con el cambio de presión, ya que si volamos, sea un avión pequeño, o sea, sin presurización, o un avión grande que es presurizado, estamos más expuestos a los cambios de presiones atmosféricas que afectan principalmente nuestros oídos, ya que nuestros oídos tienen una cámara con un líquido que nos ayuda al equilibrio y estas cámaras están interconectadas con nuestra nariz, por lo cual, si tenemos gripas, se nos obstaculiza y no se pueden igualar las presiones interna con la externa, lo que hace que ese aumento o disminución de esta presión genera mucho dolor, hasta nos puede dañar el oído y nos puede dejar con daños permanentes. Entonces, por esto, no podemos volar con gripa. Y si la tenemos, no podemos tomar cualquier medicamento, ya que nosotros como pilotos tenemos un listado de medicamentos que son aprobados por la entidad reguladora y algunos medicamentos que son normales para el personal o para la gente del común, para nosotros puede ser prohibido y esto nos puede traer consecuencias legales donde usemos esas medicinas, ya que estas medicinas pueden afectar nuestro rendimiento, ya que muchas de ellas dan sueño. Entonces, por eso, una simple medicina que es para la gripa, nosotros no la podemos tomar. Adicional a los cambios de presiones, a mayor altura, menor presión y menor oxígeno, lo cual tenemos que saber y entender muy bien, ya que existe algo que se llama la hipoxia y que básicamente la hipoxia es reducción de oxígeno o no suficiente oxígeno, el cual nos puede afectar nuestro cerebro y nuestra operación. Incluso la Fuerza Aérea de varios países ponen a prueba a sus pilotos como parte del entrenamiento en unas cámaras donde les hacen primero unas pruebas muy sencillas y básicas y luego les disminuyen el oxígeno causándoles hipoxia y los hacen repetir las mismas pruebas una y otra vez donde pueden ver como sus habilidades prácticamente las pierden. Entonces, nosotros como pilotos debemos saber y reconocer cuando nos está afectando o nos está dando hipoxia. Hay que saber que hay varios tipos de hipoxia. Por ejemplo, tenemos la hipoxia hipóxica que produce una deficiencia de entrega de oxígeno atmosférico a la sangre de los capilares pulmonares, es decir, la concentración de oxígeno en la sangre disminuye. ¿Y cuáles son las causas a esto? Son exposición a la altitud, donde la concentración de oxígeno atmosférico disminuye, es decir, cuando volamos. Otro tipo de hipoxia es la hipoxia hipémica o anémica que se debe a la alteración de la fase de transporte de la respiración, es decir, que consiste fundamentalmente en una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. ¿Y esto cuándo nos ocurre? Cuando tenemos intoxicación por monóxido de carbono, es decir, cuando estamos oliendo muchos gases carbónicos producidos por el motor. Hipoxia isquémica o circulatoria por estancamiento, que esta es debido a una alteración de la fase de transporte de la respiración, es decir, que consiste de una reducción del flujo de la sangre a través de un sector del organismo o en su totalidad, que básicamente esto, ¿cuándo nos ocurre? Cuando tenemos frío extremo o por fuerzas G positivas, es decir, el loop de un avión puede producir hipoxia isquémica por las fuerzas G positivas. Por eso, los trajes de los pilotos de combate se inflan en las piernas o las extremidades para evitar que esto les ocurra. Otro tipo de hipoxia es la hipoxia hipoxémica, que se debe a una disminución de presión arterial del oxígeno en la sangre. Y esta simplemente es cuando hay una disminución de presión de aire. Entonces, simplemente aquí, cuando estamos en una alta montaña, o cuando simplemente subimos o estamos muy altos, nos va a ocurrir eso. Cuando la presión atmosférica baja, entonces nos ocurre la hipoxia. ¿Cuál es el reconocimiento? ¿Cómo reconocemos la hipoxia? La hipoxia varía dependiendo de la edad de la persona, del estado físico, de la ansiedad o de la susceptibilidad propia a este síntoma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o cómo nosotros reconocemos de que estamos entrando en un estado de hipoxia? Simplemente los síntomas son que puede sentir sensación de falta de aire, sensación de ansiedad, dolor de cabeza, mareo, fatiga, náuseas, sensación de frío o de calor bochornoso. Y también nosotros tenemos que saber que después de los 10,000 pies, debemos saber que ya nos estamos exponiendo nuestros cuerpos a ser afectados por la hipoxia. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en esta tabla, cómo o cuánto tiempo nos tardaría nuestro cuerpo para quedar inconscientes cuando somos o estamos expuestos a la hipoxia. Por ejemplo, a 45,000 pies perderíamos la conciencia entre 9 y a 15 segundos. A los 35,000 pies tardaríamos de quedar inconscientes entre los 30 a 60 segundos. Usos o cambios horarios. Aunque para mí, que no hago vuelos tan largos, a veces es complicado el cambio de los horarios. No solo por el uso de las zonas horarias, sino también el que un día me tengo que levantar a las 3 de la mañana y a los 2 días estoy volando hasta las altas horas de la noche. Este cambio de rutina es un poco difícil para muchas personas que no se tenga un horario fijo de trabajo. Ya que si volara a otro continente, ya que el cambio sería mucho más brusco y me daría lo que se llama el jet lag, que simplemente es un descontrol del cuerpo ya que está en otro uso horario. Es decir, que llega a un lugar donde apenas la gente está despertando a desayunar y el cuerpo ya pide cama, ya pide o sabe que es hora de dormir. Entonces, esto puede generar un malestar para las personas o para los pilotos y es algo que debemos manejar. Nosotros tenemos que conservar nuestro uso horario, nuestras comidas y nuestra rutina para que este cambio no sea tan brusco. Otro problema a los que estamos expuestos es a la radiación solar. Los pilotos de avión podemos estar expuestos a niveles de radiación ultravioleta similares a los de una sesión de cabina de bronceado porque los parabrisas de los aviones no bloquean completamente la exposición de los rayos solares. Entonces, tenemos un estudio que ha revelado que los pilotos que vuelan durante 57 minutos aproximadamente a 30,000 pies de altura reciben la misma cantidad de radiación de una sesión de una cama de bronceado por alrededor de unos 20 minutos. Entonces, estos investigadores sugieren o dicen que los niveles podrían ser mayores cuando los pilotos están volando sobre las nubes gruesas y los terrenos nevados, ya que estos reflejan mucho más la radiación UV. Entonces, como pueden ver, volar, aunque suena muy, muy fácil y muy práctico y muy sencillo, sí, en realidad volar lo es y volar es mágico, pero nuestros cuerpos se afectan. Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender a conocer y a reconocer. Adicional a esto, como hacerles un bonus, el sedentarismo nos afecta bastante, ya que nosotros estamos prácticamente sentados sin haciendo ninguna actividad física. Entonces, nos hace que si nosotros no estamos yendo constantemente al gimnasio, nos estamos nosotros mismos obligando a movernos. Entonces, hace que muchas personas pierdan esa facilidad del ejercicio o se puedan engordar fácilmente. Y también, aquí para redondearles, el descontrol de las comidas, porque muchas veces estamos volando, entonces muchas veces no podemos desayunar a la misma hora, muchas veces desayunamos y estamos volando todo el tiempo, no nos da tiempo de ir a un restaurante o comprar comida o tenemos que comprar cualquier chuchería o comida rápida, como les llamamos nosotros en Colombia. Entonces, estamos comiendo muchas veces, si no nos cuidamos, comida chatarra. Yo, por mi parte, afortunadamente, la mayoría de veces traigo mi comida y trato de mantener esa rutina, pero hay que ser muy disciplinado. Entonces, nuevamente, como les digo, aquí el tema de ser piloto, aunque es muy bonito, es genial, volar nos implica todos estos cambios en nuestros cuerpos, todos estos riesgos que debemos ser muy juiciosos, de cuidarnos nuestra piel, tomar bastante agua, cuidarnos de la radiación solar, mantener esas rutinas y dormir bien. Entonces, por eso, quería hacer este video para todos ustedes y explicarles de que nosotros como pilotos no es todo como lo pintan un sueño y que es muy fácil. Hay una parte de riesgo médico que nosotros tenemos que saber y reconocer para poder hacer nuestras vidas común y corriente, a pesar de que volar es algo que nos implica un riesgo extra, por decirlo así. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, me siguen a Ero Hernán en Facebook, Instagram, TikTok y por YouTube. Y espero empezar a poner nuevos videos próximamente, ya que sé que he estado un poco alejado de las redes y de los videos, ya que no he tenido mucho tiempo, ya que esto me implica un poco extra tiempo poder editar todos estos videos. Y me gusta hacer los videos bien editados, poner imágenes, poner gráficas. Ustedes han visto los videos anteriores, cómo es el tipo de videos míos. Entonces, bueno, aquí borlentamente, pero ahí vamos creando nuevos videos. Entonces, bueno, hasta luego. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.